Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Continuamos este tema de la gracia, la gracia santificante, que como nos dice el Catecismo, la gracia santificante en el número 2000, es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Así es, la fuente de la gracia, el origen, el diríamos, quien nos da la gracia es Jesucristo. Los conductos por los cuales nos da la gracia son los sacramentos. Cada sacramento hay que ver cómo obra, qué gracia en la que da. Fíjense, cuando meditamos sobre la gracia en el primero de los sacramentos, el bautismo, hay que ver lo que da, lo que hace y lo que quita. ¿Qué nos da el bautismo? La gracia santificante. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos hace pertenecer al pueblo elegido? Nos da el ser hijo de Dios. Dios nos da una nueva naturaleza. Nos hace hijo de Dios, herederos del cielo, templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me quita? El pecado original y el pecado personal. Si lo hubiere, cuando uno se bautiza de adulto, el bautismo borra el pecado original y todos los pecados personales que haya habido hasta ese momento. Y borra también, quita el bautismo, la pena merecida por el pecado si lo hubiere. Vamos a continuar con la gracia santificante, profundizando. Habíamos dicho, fíjense, ¿no? La gracia santificante es un ser divino. Tampoco es el mismo Dios, pero es una cosa divina y por tanto superior a todas las cosas humanas y angélicas. A toda naturaleza creada. Es una cualidad inherente en el alma. Dios lo da, pero no es una cosa que te la da pues como en un banco, en una cuenta que tú lo tienes ahí. No, te la da en el alma. ¿Está en el alma o no está? Es un esplendor. Una luz que viene de Dios. O sea, la gracia santificante, el alma cuando tiene la gracia santificante, la misma luz de Dios la tiene el alma en sí. Por eso los santos, cuando han visto un santo venido del cielo, decían que si lo viésemos tal y como es, decían los santos que han venido, creeríamos que era el mismo Dios. Por eso la Sagrada Escritura, en algunos momentos, hay unas apariciones donde está el profeta orando, el profeta Daniel en concreto, y se le aparece un ángel. Y el profeta cae y se pone, y se pone, dice, no, levántate que soy un compañero tuyo. Porque esa luz que tiene en el alma, el ángel que está con la gracia santificante, lo que hace a los ángeles agradables a Dios, participar del cielo, es la gracia santificante. Le confunde con Dios. Si nosotros viésemos esa luz que Dios nos da en el alma, como hemos dicho antes, no lo voy a repetir en esta conferencia lo que dije antes, no es una experiencia, no es una sensibilidad, no es algo que yo pueda ver, sentir, oír, gustar, no lo puedo apreciar, porque es sobrenatural, por encima de toda mi capacidad natural de percepción. No es algo sensible. Y sin embargo, un esplendor divino, una luz divina que viene de Dios, que hace a nuestras almas más hermosas y espléndidas con su resplandor divino, que se la da a participar Dios. Hay en Dios perfecciones que en su mismo concepto incluyen necesariamente la divinidad. Esta participación de Dios, vamos a poner ahora tres tres perfecciones, tres cualidades, diríamos tres formas del ser en Dios que Dios las tiene por diversos motivos. Entonces, lo primero, las perfecciones que en su mismo concepto incluyen la divinidad, por ejemplo, el ser por sí mismo. Eso no me lo puede Dios dar a participar, porque yo no soy por mí, no existo por mí mismo. La razón de mi existir no está en mí. Eso solamente está en Dios. Eso es una perfección que Dios no la puede dar a participar a nadie. Porque todas las criaturas, todos los seres, los angélicos, los humanos y los materiales espirituales y corporales, todos tenemos el ser devenido de Dios, porque Dios nos ha creado. Solamente Dios es el que existe por sí mismo. Esa es una perfección que lleva en sí la divinidad. Eso no nos lo da a participar Dios. Por lo tanto, es el ser en sí mismo, no de nadie, ser absolutamente independiente. Yo dependo de Dios para poder existir, pero dependo también en mi ser humano de la materia de otros seres, es decir, de la comida, del aire, del agua. No puedo existir sin una dependencia y una relación a los demás. Tengo un lugar, un ubi, un sitio donde estar y una necesidad para mantener la vida, para existir, una relación. Dios es absolutamente independiente, eso es de la divinidad. No me lo puede dar que yo sea absolutamente independiente. Esto de ningún modo puede ser participado por ninguna criatura, ni por la Virgen Santísima, ni por los ángeles, ni por los santos, ni por el hombre en gracia, ni por el hombre natural sin la gracia sobrenatural, es decir, el hombre en pecado. porque ninguna criatura, ni por el demonio, puede llegar a ser absolutamente independiente, siempre es creado, hecho, siempre depende de Dios en su ser y en su existir. Hay otras perfecciones en Dios que de suyo en su concepto prescinden de la divinidad y pueden comunicarse naturalmente a los hombres como el existir. Nosotros existimos, Dios por sí mismo, el existir, pero Dios puede dar el existir a todas las criaturas que Él quiere. Entonces, existimos y eso sí lo tenemos nosotros, participamos de ese existir, el no estar en la nada, no ser nada, no ser más que un concepto, tenemos una existencia, el vivir. La vida nuestra y la de Dios es diferente, pero nosotros somos seres vivos, los ángeles, los espíritus son seres vivos, tienen vida, el entender. Por eso, somos capaces de tener un pensamiento, de entender la verdad. esto, el poder entender, la capacidad, me la da Dios con la existencia. Entonces, el poder entender lo tiene Dios, el poder entender lo tiene el ángel y el poder entender lo tenemos nosotros, los seres humanos. Otras propiedades, y eso ya lo tenemos, eso yo participo del poder entender y del existir, con la gracia y sin la gracia. Entonces, también, el demonio, los condenados, existen, Dios le ha dado la existencia y participan del existir. En cierta manera, del mismo existir de Dios, en cierta manera, de otra manera, no existen como Dios. Es decir, Dios existe por sí mismo, nosotros existimos por gracia de Dios, por don recibido. Pero existimos con el mismo existir. Estoy en esta existencia. Soy existente. ¿Ve? Pero lo son los demonios. Lo son los santos del cielo. Lo somos nosotros aquí los viadores. Y lo es Dios. Pero hay otras perfecciones que aunque en su idea no contienen el concepto de divinidad, son sin embargo propias de Dios, tan propias que ninguna criatura las puede jamás ni exigir, ni alcanzar, ni entender por las fuerzas naturales. Hemos entendido tres clases de cualidades. Las puramente divinas que no las puede dar a participar Dios a nadie. El ser por sí mismo. Dios existe por razón de él, no de los demás, no de alguien. Eso no lo puede dar Dios a nadie a que lo participe. El existir por una razón o por otra, el existir, eso Dios se lo ha dado a las criaturas y como digo lo tienen los ángeles, lo tienen los demonios y lo tenemos nosotros. Pero hay otras capacidades o cualidades que son puramente de Dios pero que Dios sí las puede hacer partícipes. Pero no podemos alcanzarla ni exigirla ni llegar a lograrla jamás por nuestras fuerzas naturales. Tal es la perfección de verse Dios a sí mismo. Conocerse Dios a sí mismo intuitivamente, completamente. Amarse con un amor correspondiente a esta visión. o sea, el ver a Dios ya es algo que solamente Dios te lo puede dar. Dios se ve a sí mismo en su esencia. Escuchen bien, que yo pueda ver a Dios en su esencia no está en mi naturaleza, jamás lo podré alcanzar, pero Dios me lo puede dar porque eso no es exclusivo de la divinidad. Es algo que le pertenece a la divinidad y se lo puede dar o participar a quien quiera. El ser bienaventurado con el gozo que de esto resulta el participar de la felicidad infinita de Dios nadie lo puede alcanzar por sí mismo. Y aunque te pegues un chupinazo de la droga más droga que haya, ¿ve? Ese chupinazo no es participar de la felicidad de Dios. Eso no lo puede alcanzar ningún ser, ni la Santísima Virgen ni los ángeles más altos del cielo ni nadie sino es un don, una gracia, una participación de Dios. Dios te lo puede dar si Él quiere, a quien Él quiere, como, cuando, tanto, como Él quiera. pues bien, a ver, hemos dicho verse a sí mismo, uno, dos, conocer, tener la comprensión, entenderse a Él a sí mismo, participar de la felicidad, la bienaventuranza, el gozo que resulta de ese verse, de ese amarse, de ese conocerse Él a sí mismo, esto es propio sólo de Dios, pero es algo totalmente divino, pero que Él lo puede dar a quien Él quiera. ¿Vis? El ser Dios nadie lo puede tener, pero el pensar como Dios, el sentir como Dios siente, el ver lo que Dios ve, el conocerse Él a sí mismo como Él se conoce, eso es el regalo que Dios da a quien Él quiere. ¿Saben cómo se llama eso? Eso es la la gracia santificante. Esa es la gracia santificante en su más pura esencia. La gracia santificante, eso que decimos que es algo divino, es porque ese conocerse Dios a sí mismo, jamás ningún ángel, el más sabio de todos los sabios, con su capacidad intelectual muy superior a la nuestra, puede nunca llegar jamás a tenerlo, a alcanzarlo, a ir perfeccionándose hasta que ya lo pueda hacer. No, lo puede jamás, nunca, nadie, por su sola naturaleza, ni la más perfecta. Ese es un regalo, ese es un don. y Dios lo da. Dios es tan feliz en sí mismo, tan pleno y gozoso de ser él, de verse así, de amarse así, que quiere hacernos partícipes a los ángeles y a los hombres de su mismo ver, de su mismo sentir, de su mismo conocer, de su mismo amar, de su mismo gozar, que es solamente de él. Eso se llama gracia santificante. cuando decimos que Dios nos da la gracia santificante, que es un ser creado, que me da participar del mismo Dios, nos referimos a esto. Nos referimos a que Dios me tiene que dar algo divino. La gracia santificante es algo divino. Por eso nadie puede fabricarlo, nadie puede alcanzarlo, nadie puede llegar jamás, porque no está en la naturaleza ninguna creada, ni la angélica, ni la humana, ni la material, la corporal, ni la espiritual, ni la corporal. llegar a entender un día a Dios como es en sí mismo, amarle con amor correspondiente a ese conocimiento, gozar con el gozo inmenso de que de esto resulta o lo que es lo mismo, la gracia de entender o ver a Dios divinamente como él se ve de amarle divinamente como él se ama de gozarle divinamente como él se goza aunque está claro que de un modo finito Dios en el modo aunque Dios me dé participar de su divinidad en este conocerle amarle y gozarle Dios lo 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 tiene lo posee lo gozalo de un modo infinito a nosotros nos puede dar el verle de un modo limitado finito conocerle de un modo limitado de acuerdo a nuestra capacidad finita gozarle de un modo adecuado a nuestras capacidades por lo tanto limitado y finito y así aún esto es participar de la divinidad la gracia es una nueva vida pues fíjense lo que Dios te quiere dar no esto tenemos que entenderlo es un don es una gracia es un regalo tan sobrenatural tan superior a nuestra capacidad natural que jamás ni uno ni todos los hombres ni hagan lo que hagan podrán llegar a tener un poquito de esto ni en el tiempo un instante de ver a Dios jamás ni en el gozo un momento de llegar a tener ese gozo como digo ni el más grande chupinazo que te puedas pegar puede llegar a ser ni siquiera un instante parecido o semejante a esto y esta gracia que se llama la gracia santificante que aquí es una participación llegará a ser plenitud en el cielo en la otra vida esa plenitud será completa en la resurrección no sólo en el alma sino también con el cuerpo en la resurrección en la vida eterna después del juicio en la glorificación cosa que ya tiene la virgen santísima por eso está en el cielo en cuerpo y alma ya ella la tiene en esa plenitud completa en el grado y medida que Dios les quiere conceder ese conocer ese estar ese amar ese sentir a Dios y gozarse en esa plenitud total de Dios de una manera por encima de todos los ángeles y santos juntos en el estado final pues ya la virgen lo tiene ahora ya porque Dios hace lo que quiere con sus gracias pues eso que Dios quiere darte para toda la eternidad escuchen esto se pierde por un solo pecado mortal ese ser divino que te da esa participación ese ser totalmente nuevo una naturaleza una recreación una nueva creación que hace Dios que te eleva a estar con Dios y ser como Dios y vivir como Dios y sentir como Dios lo pierdes eternamente por un solo pecado mortal que terrible es el pecado si yo cometo un pecado y me parece a mí total después me confieso ya me voy a confesar se pierde por un solo pecado mortal por el pecado venial no se pierde pero por el pecado mortal si incapaz totalmente de volver a recuperarlo ya no puedo este otra vez solamente la misericordia de Dios es quien me lo puede dar para que vean lo grande de una de una confesión bien hecha en esa confesión bien hecha si has perdido esta gracia santificante claro dicho así una gracia la gracia santificante pues se nos queda un poquito así en el aire un poquito en el en el conocimiento como que sí pero bueno y eso que será no una la amistad de Dios si una persona me me quita su amistad bueno pues tengo la amistad de otras personas no me quedo no me siento huérfano solo abandonado me puede doler más o menos que una persona u otra me quite su amistad no no se trata de eso ¿ve? se trata de una sobrenaturaleza se trata de un ser divino que te hace pensar como Dios ver a Dios en sí mismo sentir como Dios siente amar como Dios ama y ser feliz con la misma felicidad con que Dios es feliz merece la pena luchar para mantener la gracia santificante y como esta participación de la gracia santificante este esta sobrenaturaleza que Dios te da no solo es que te la da el poder ver sentir entender amar con el mismo gozar como Dios se siente se goza a sí mismo piensa se ve etc sino que esto es siempre limitado entonces por eso es que la gracia santificante tiene aumento puedes entender más puedes conocer más puedes amar más y puedes ser más feliz todavía en lo que tiene de eterno siempre será eterno ya sea de menos calidad de menos cantidad o de mayor eso pues lo vemos entonces cuando te jubilas y te dan tu paga tu jubilación ya te la das hasta que te mueras cuando te mueres ya se acabó ya no te pagan más pero pero y si yo voy a vivir después del día de mi jubilación pongamos 20 años 30 años 40 años o 10 años claro pero es diferente si la paga que te queda es de 100 es de 500 es de 1000 o es de 10.000 claro que ya me queda para siempre muy bien pero cuánto te quedó si te quedó de 100 pues lo siento vas a estar mendigando hasta que te mueras porque con 100 no vas a vivir vas a mendigar si te queda de 10.000 hombre vas a abundar pues ten en cuenta que no es hasta que te mueras es por toda la eternidad es siempre por siempre sin nunca jamás acabar pues si te va a quedar una de 10 de 100 de 500 de 1000 o de 10.000 eso es lo que se puede aumentar con lo que tú haces con tus obras buenas con los sacramentos que recibes bien recibidos con ese ir trabajando afinando santificando tu vida vas haciendo que la gracia santificante lo sea más mayor por toda la eternidad con tu pecar lo pierdes todo totalmente eternamente para siempre bien o sea no es cualquier cosa es que la gracia santificante ese verse en en Dios tener a Dios en sí gozar gozar con el mismo gozo con que Dios se goza ¿saben lo que es esto? es la felicidad infinita de Dios que yo también la participo pero la puedo participar un poquito más o un poquito menos o un mucho más la Virgen lo va a tener por toda la eternidad sin nunca jamás acabar en un grado tan grande tan tan excelente ¿ve? que para nosotros nos va a quedar pues como Dios porque no llegamos a la comprensión de todo lo que Dios ha hecho en la Santísima Virgen y tú puedes conservar perder o aumentar la gracia santificante si fuésemos inteligentes si lo fuésemos no quiero decir lo que les he dicho entonces si lo fuésemos trabajaríamos día y noche para alcanzar un aumento de gracia santificante para conservar la gracia hasta si es preciso dar la vida derramar la sangre hacer cualquier esfuerzo perderlo todo todos los bienes todas las cosas de este mundo con tal de conservar y aumentar la gracia santificante renunciaríamos a todos los placeres renunciaríamos a todas las cosas renunciaríamos y trabajaríamos por acrecentar las virtudes que me conservan y aumentan la gracia santificante es el mayor regalo el mayor tesoro el mayor don que puedes tener ¿quieren que se lo diga más claro? es más grande que el don de la vida misma y tú todo lo que haces lo haces por conservar la vida mantener la vida la vida es el regalo natural más grande que Dios te ha dado todo lo demás en orden en orden a la vida y por eso yo gano dinero pero en cuanto a que me enfermo la vida la salud es para la vida entonces para conservar la salud para conservar la vida doy los bienes y y somos capaces de eso para alargar un poquito más la vida allá en Arequipa una señora ya tenía cáncer terminal y fue la unción de enfermos quien le dio la salud recuperó toda la salud solamente con la unción de enfermos pues un sacramento entonces fíjense el médico le dijo su hijo va con con la mamá al médico y le dice el médico mire esto está así 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 hay que hacerle la quimioterapia operarle cinco operaciones le hicieron para ir sacando el cáncer más quimioterapia y ya cuando no podían la radioterapia entonces todas las terapias que podía haber y las que podía aguantar el cuerpo y entonces el médico le dijo ¿y tu madre tiene dos casas? y dice no tiene una ¿por qué? para que venda una para poder pagar el tratamiento que va a necesitar ¿para qué? para prolongar la vida un poco más no para superar el cáncer no para vencer al cáncer sino para alargar la vida un poco más pues esa señora vendió su única casa y como me dijo mal vendida a cualquier precio pero era para pagar la quimioterapia para poder vivir un año dos años más y cuando ya estaba ¿ve? ya no había vendido la casa ya estaba ella ahí pues ya no ni ni comía solamente un poquito de caldo un poquito de zumo un poquito de líquido nada más ni dormía el cáncer en el metástasis ¿no? en varios sitios pero en el cerebro en unos tumores etcétera dolor de cabeza insomnio una serie de problemas una unción y todo se le acabó se pasó se le pasó el dolor se puso a dormir le entró hambre empezó a comer y de ser una plumita no era más que un saco de huesos pues se recuperó y una vida sana y normal y viva está así es que todos los somos capaces de darlo de venderlo de 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 tirarlo lo que sea para conservar la vida la salud para la vida todas las cosas para la salud y la salud para la vida pues la vida es el mayor regalo que Dios te puede haber dado natural la gracia santificante hasta la vida tienes que darlo para conservar y tener la gracia santificante es tan grande que merece la pena dar toda la vida eso es la consagración yo me consagro mi vida religiosa he dado mi vida he renunciado a muchas cosas para tener la gracia santificante para poder tener la fe que me va a dar así como la salud es la que te da la vida la fe es la que te da la gracia santificante es en fe por eso dale tiempo al cultivar tu fe pero claro si pierdes la fe porque el tiempo lo empleas en ver tonterías o cosas contrarias a la fe en escuchar a cualquier charlatán que te dice cualquier cosa y empiezas ya a dudar y no sabes qué pensar y te crees que vas a poder tú hacer hoy día la nueva era que te propone no una vida espiritual de fe sino de sentimiento y claro mira que te vas a sentir bien que esto te va a hacer es puro sentimiento y eso no es la gracia santificante eso no es la vida sobrenatural eso es el sentimiento nada más y el sentimiento se pasa se va entonces por eso ve valoremos lo que es la gracia santificante la gracia santificante es una nueva vida por esta razón la gracia es en cierto modo una nueva vida que se nos da a los hombres muy superior a la vida que tenemos nuestra vida es superior a la de los animales que diferencia un animal termina su vida el miren la vela un cirio ve la vemos que está ahí encendido y cuando se acaba decimos que se ha acabado no decimos que se ha muerto porque no tiene vida entonces se acabó la vida del animal es igual que la vida de esa llama ve dura mientras que tiene combustible en el momento que se le acaba el combustible y se apagó pues la vida de un animal es igual dura mientras que tiene esa vida y eso se va acabando se va acabando y llega un momento que se apagó y donde está está muerto no dejó de existir porque su vida era así y no tiene continuidad mi vida si tiene continuidad porque es espiritual no porque es vida a ver mi vida va a tener una continuidad no por ser vida sino por ser espiritual por eso es que la vida de ese animalito de ese de esa mascota que hoy tenemos ¿no? se acaba cuando se acaba la vida se acaba su existencia no tiene continuidad entonces lo siento para muchos va a ser una decepción en el cielo no vas a tener tu perrito tu gatito tu lagartija tu cocodrilo o lo que tú tengas de animal de compañía no van a tener una participación en la otra vida porque su vida se termina y no continúa después de la muerte por eso matar o sacrificar un animal pues no tiene más que se ha acabado se acabó el combustible ya está ¿ve? si es una de estas que lo que tiene dentro es hay un depósito y una esta y se va acabando sin que se vea no le vemos que va bajando llega un momento donde se acabó ¿ve? si tomas si son descartables la tomas y la tiras se acabó si es de las otras que ves el combustible que ves la llama y que ves que va bajando si que va viendo lo que le queda y ves que ya ya está en las últimas hasta que se apagó y ya no tienes ahí es que se ha acabado ya no tienes más que tirar eso que te queda la ceniza la mecha esa y lo que se fue por el humo pues los animales su vida es termina con la muerte no queda nada después no están sufriendo no ocurre nada y después van a tener nada la vida la vida nuestra si tiene una continuidad esa vida por ser espiritual no por ser vida por ser espiritual continuará para siempre pero el gran regalo que Dios te hace es o gracia santificante o no gracia santificante como la vida natural del hombre no la tenemos tenemos una vida sobrenatural Dios nos ha elevado a la vida sobrenatural eso es un regalo eso es un diríamos eso es una una generosidad tan grande de Dios que nos quiere hacer participar de su misma vida como acabamos de decir pero no en contra nuestra no contra nuestra voluntad sino libre y voluntariamente soy yo el que voy a participar si hago lo que Dios quiere de la misma vida de Dios y si no lo hago no me quedo en una vida natural no me puedo quedar ahí eso ya se ha acabado pues si tengo el gozo infinito de tener el mismo participar del mismo gozo de Dios perderé todo el gozo infinito de Dios así 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 no suena mucho verdad no da la impresión de ser es que o gozo con el gozo infinito de Dios o no gozo nada absolutamente nada no tengo nada de gozo ni el natural eso es lo que se llama el infierno pero ahora no vengo a hablar del infierno así es que ahí queda es para estudiarlo es para profundizarlo es para pensarlo porque es muy tremendo perder la vida de la gracia no es tener o no tener una moneda más en el bolsillo no es otra cosa muy diferente es el ser feliz o el ser desgraciado ser feliz con una con la misma felicidad de Dios o ser desgraciado con una desgracia del tamaño de lo que hemos perdido del tamaño de lo que hemos perdido y eso es mucha desgracia pero ese es el pecado ese es el perder la gracia santificante ese es el infierno y ese no es el tema de ahora así es que no lo voy a tocar pero lo dejo ahí apuntado para que se piense que hay que meditarlo en otro día en otro momento pero ahora no la gracia santificante es una nueva vida no es esa vida no es superior a esta vida no es la vida animal racional porque eso tiene su límite es la vida espiritual pero no la vida espiritual humana sino esta vida divina en la vida que Dios nos da la vida sobrenatural y ahora tenemos una cantidad de textos de la sagrada escritura sobre todo del nuevo testamento nos dice San Juan en su primera carta y también esto os he escrito para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida San Pablo decía habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Cristo en Dios hemos muerto para este mundo para esta vida natural y tenemos una vida que está escondida con Cristo en Dios ahora depende de si yo las quiero conservar mantener alcanzar en plenitud o perderla hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo para la muerte para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así nosotros andemos en una vida nueva Colosenses 3 3 y el mismo Jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante Juan 10 10 etc hay muchos más textos vida nueva vida eterna vida en Dios la gracia santificante es una vida divina y como ya se me fue el tiempo se acabó por esta conferencia ven que cosa tan maravillosa si no apreciamos la gracia santificante en lo que es pues parece que entre ir a misa un domingo o no ir porque no tengo gana es igual total después me confieso no es así fíjate lo que pierdes y lo que pierdes lo pierdes atención por toda una eternidad hay que hacer cualquier cosa para no perder la gracia santificante hasta perder la vida dar la vida ese es el martirio ¿ve? antes que perder la gracia santificante es tal el tesoro de tal calidad que todo el esfuerzo que hagas nunca llegará hecho siempre es muy superior y por lo tanto si podemos aumentarla seamos inteligentes hagamos todo lo que podamos hacer para aumentar conservar y aumentar la gracia santificante esta participación del mismo ser de Dios de Dios nada más queridos hermanos por esta conferencia en la tarde seguiremos hablando de la gracia hay y de las gracias actuales porque hay muchas más cosas hemos llegado diríamos a ver pero ahora poder apreciarla de tal manera que estemos dispuestos a trabajar de cualquier manera con todo interés con todo esfuerzo por conservar aumentar la gracia santificante es tan necesario que de eso va a depender la felicidad de toda la eternidad esto te va a hacer mire como hay veces que vienen las depresiones las tentaciones vienen todos esos momentos de contradicción de lucha de combate de sentirse uno pues ya pues a morir y demás vienen la noche oscura vienen ese no sentir nada no tener el sentido de la vida de nuestra existencia porque estoy si merece la pena o no como van a pasar muchas situaciones así en la vida es necesario tener bien claro lo que es la gracia santificante lo que me hace la transformación que me da y lo que me espera lo que ya tenemos aquí y lo que me espera para toda la eternidad para poder superar todos esos momentos desde la tentación más pequeña hasta los momentos de la noche más negra y oscura que venga en mi existencia pues que la santísima virgen maría nos ayude a conservar y aumentar la gracia santificante la gracia la gracia de la noche